Dios, volvemos a colarnos en sus casas para dar paso al parte meteorológico de mano de nuestros expertos. Hey troncos, ¿qué tal? Vamos a analizar un fenómeno que está arrasando en el mundo entero. Se trata de mi gilocatv que lo peta. Como observamos en este mapa de España que tenemos aquí, vemos dos focos principales de aluviones de visitas en la zona noreste del país. Uno, Zaragoza. Dos, Valencia. Son las zonas principales y ahí concentramos casi 3.000 visitas. Pero ya si nos fijamos en el mapa de Europa, vemos que sigue arrasando por todos los países, no solamente en España. En primer lugar, vemos el Reino Unido, la zona del rock y del punk. Y también observamos la zona de Rumanía, que es el principal país del este que nos visita, aunque vemos puntos en toda Europa. Ya si nos pasamos al mapa mundial, observamos que sobre todo lo está petando también en el continente americano. Cientos que vienen de Estados Unidos, ráfagas que suben de Argentina y que se están concentrando en el centro de Europa y afectando también a la zona caridena. En definitiva, mi gilocatv es un ciclón que está arrasando el mundo. Esto es todo por hoy. Sin duda, mi gilocatv está arrasando el mundo.